Era hace una vez un hombre de origen humilde y de pronto camionetas blindadas, autos deportivos, dinero oscuro. El campeche de la propuesta y del proyecto, no de la ocurrencia y de la ofensa. Y quiero comentarles que cuando yo goberné Carmen, lo hice con total apego a la ley, no como el candidato de Peña. Hoy queremos garantizar y dejar claro que a los campechanos no nos gusta que vengan a sembrar discordias y divisiones. ¿Cuál debate? El día que haya un debate, ahí sí vengo. ¿Pero qué voy a aprovechar el tiempo? Hacerle el juego al señor Alito, al que no lo puedes tocar, no lo puedes mencionar, no puedes sacar las fotografías, no se le pueden sacar las evidencias. En medio de protestas y descalificaciones, así se llevó a cabo el debate entre candidatos a gobernador. Los candidatos de izquierda a derecha y así serán todas las participaciones. Por primera vez en la historia política de Campeche, 10 candidatos participaron al mismo tiempo en un debate. El Instituto Electoral del Estado fue el organizador del histórico encuentro que se realizó en el centro de convenciones. El acceso fue controlado. Tanto medios de comunicación como equipos de campaña, consejeros, dirigentes de partidos e invistados especiales pasaron por un filtro de seguridad. Nadie ingresó sin la debida acreditación. A diferencia de otros procesos, el IEC instaló una pantalla en las afueras del lugar sede, así como también colocó sillas para militantes y simpatizantes. 7.30 de la noche y el IEC realizó el sorteo del orden de participación de los 10 candidatos. Es nueve partidos de acción nacional, cuatro partidos humanistas. Así quedó el orden de participación. 30 minutos después, la periodista Adriana Pérez Cañedo dio por iniciado el debate. Este debate duró tres horas. Los candidatos tuvieron la oportunidad de participar en siete intervenciones, divididas en periodos de tres y dos minutos cada uno. Los candidatos estuvieron aislados y el acceso fue fuertemente controlado. Únicamente estuvieron presentes candidatos, consejeros y un asistente por cada uno de ellos. Tampoco pudieron acceder sus teléfonos celulares. En otros salones estuvieron distribuidos medios de comunicación, dirigentes, así como los invitados de cada uno de los candidatos. Con un desfase en el audio y el video, inició la transmisión del debate y el primero en hacerlo fue el candidato de Nueva Alianza. Comenzó su intervención con un mensaje en maya. Con un discurso menos de propuestas y sí de ocurrencias, César Lechuga también participó. Y le recomiendo otra cosa, que en su dieta consuman lechuga. Gracias. Cuatro. Pemex tiene que cumplir con Campeche. No son dádivas. Le tenemos que exigir. Laida Sanzores de Morena fue la tercera en tomar la palabra. Lo hizo solo una vez y se retiró. Arremetió en contra del IEC, del gobierno de Fernando Ortega y de Alejandro Moreno. Es una vergüenza para el instituto electoral que haya quedado en una pasarela, para que el cachorrito de Peña Nieto, el compadrito del gobernador, para que el señorito no se despeine. Y como esto es una farsa por respeto a la ciudadanía, me retiro. Tocó el turno al candidato del partido Encuentro Social, Roger Ortegón García. Yo propongo construir también una ciudad alterna, un centro urbano que goce de todos los servicios públicos, para que de esa forma nosotros podamos darle a la clase trabajadora totalmente una vivienda digna. El candidato del PT, José Luis Góngora Ramírez, propuso revocación de mandato, ajuste a los salarios de funcionarios y trabajadores. Cuestionó fuertemente el sistema de salud, entre otros puntos. El candidato independiente y dirigente campesino, Luz Antonio Checu, fue cuidadoso en su mensaje, de forma pausada pero precisa. Habló de las necesidades de los grupos que representa. Escuchamos las voces del pueblo cansado de estas políticas. Sigue el candidato del partido de la Revolución Democrática, Fernando Dante Imperiale. En mi gobierno, las mujeres no serán parte de las minorías, serán incluidas dentro de todas las políticas públicas puestas en marcha. Continuó el candidato de la coalición PRI-Verde, Alejandro Moreno, quien presentó sus propuestas, pero también respondió a los señalamientos. Trabajar eficazmente para que haya buenos pavimentos, para que haya buen alumbrado, para que haya buena atención, para que haya empleo. Ese es el campeche que queremos, el campeche de la propuesta y del proyecto, no de la ocurrencia y de la ofensa. El candidato del PAN, Jorge Rosiñol Abreu, se apegó un mensaje escrito del cual no se salió ni para responderle al candidato del PRI. Ya escuchamos del candidato de Peña Nieto, las mismas propuestas y maravillas de hace seis años. Es tiempo de hacer algo que cambie la historia de Campeche y saque a los vandalitos que nos gobiernan. La segunda mujer candidata en este proceso, Olimpia Álvarez, quien fue postulada por el Partido Humanista. Entre sus propuestas, reiteró su interés por trasladar el aeropuerto de Carmen a Isla Guada. Que les propuse que hagamos granjas, granjas de pollos, granjas de conejos, granjas de cochinito mexicano. Sacar el aeropuerto de Ciudad de Carmen y moverlo a Isla Guada, para que con esto haya una derrama económica muy grande para Carmen. Tres horas duró el debate entre candidatos a gobernador de Campeche, donde de diez que participaron, solo nueve llegaron al final. Noticiero Mayavisión, Oliver Pacheco. Noticiero Mayavisión, Oliver Pacheco.